Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire mon prochain video qui s'appelle rebajas de verano Así que, empezamos Pues en este video os voy a enseñar lo que me compré en las rebajas de verano Hay un video en el que explico que yo solo compré en rebajas, os lo voy a poner abajo en la cajita de información Entonces, bueno, pues siguiendo con eso, que solo compré en rebajas Os voy a enseñar lo que compré y lo que me costó en tres sitios Kiabi, Stradivarius y ASOS Vale, pues lo primero es esta camiseta de Kiabi, que es la M Que tiene este parche aquí, me costó 6 euros Y me la compré a juego de este short, que creo que costó 4 Algunos que se lleven las he puesto, entonces... Es difícil saber los precios bien bien, pero bueno, tengo ahí los tickets Estos shorts que me costaron 4 euros Eso, con la idea de llevarlos juntos La verdad es que esto es súper normal en... A ver si se ve bien, cómo queda Esto es súper normal en España En Bruselas la gente te mira un poco Pero en Marrocos no te lo podéis poner, a no ser que estés en un hotel donde vaya gente occidental Pero bueno, en la lucha Y después, también en Kiabi me compré este vestido negro Así sencillo, de manga 3 cuartos Y luego como soy tan bajita, pues me queda por debajo de la rodilla Y es un básico que tenía muchas ganas de tener Aquí en la espalda tiene este detalle Y me costó 10 euros Y después, la cuarta cosa de Kiabi Este jersey que le ha gustado mucho en general a la gente Creo que no lo he sacado en Instagram todavía Y yo creo que este me costó 6 euros también O 5 Súper, súper barato He de decir que estaba todo súper rebajado Y seguimos ahora con Stradivario Lo primero es este combi Que es pantalón corto Y la manguita tiene aquí un volante Que también Bueno, que se abre Y que también le ha gustado un montón Y que tiene la espalda así No sé si la veis, pero es recta ¿Veis? Entonces, bueno, lo que he hecho es Para el trabajo es un poco demasiado Entonces me pongo, si no, debajo una camiseta O para la calle Lo que no es el trabajo Me he comprado una bandolera negra Para que se vea Una bandana, me parece que se llama Para que se vea solo la tira por detrás Y esta maravilla Me costó 12,99 Vale Después, bueno Los que me conocen saben que a mí me encantan las flores Entonces me compré esta blusa Que tiene las mangas así Bueno, Mozart Le llamo yo Que no sé si se llamará así Y esta Bueno, tiene transparencia Entonces también igual para la calle Pues me pongo Una de las bandoleras Me compré bandolera blanca Y negra bandana Y para el trabajo Me pongo una debajo Y esta me costó 5,99 Después me compré otro combi Precioso Que este sí que lo saqué en Instagram Y gustó mucho El estampado A mí me parece súper elegante Las mangas tienen aquí volantes Y también tiene volantes aquí Como lo que sería Bueno, desde el hombro Hasta la cintura ¿No? Como veis aquí No sé si se ve bien Entonces baja, bueno, por aquí Y este También Está bastante Rebajado Y el precio Inicial Eran 25,99 Bueno Por eso yo Me da mucha pena No comprar en rebajas Luego me compré Dos camisetas básicas Que quedan súper Grandotas De la De la manga Yo las veo súper elegantes Y Bueno Se Se levantan un pelín de la cintura Y eso no me gusta Pero entonces me pongo pantalones De tiro alto Y estas me costaron 7,98 Cada una Y me compré La misma En En blanco En negra Perdón Y en rosa Y la rosa La verdad Que es difícil Porque es muy chicle Pero bueno Sobre todo aquí en Bélgica Porque no llega a hacer tanto sol Como para que tenga sentido Pero En España Por ejemplo Pues sí Y en Marrocos también Con el sol y eso Estos colores se camuflan más Pero con el frío Das un poco la nota Al trabajo por ejemplo Pues no me atrevo Sí Lo siguiente es este pantalón blanco Nada Es un básico Todo el mundo Tiene pantalón blanco Yo tengo uno Ya tengo otro Está súper dado de sí Entonces bueno Me compré otro Estos días Los he estado llevando Con el tiro O sea perdón Con el bajo subido Que creo que le da un rollo Más veraniegos Si por ejemplo Con los deportivos Se ve El tobillo O con la sandalia Pues que suba un poquito más Creo que queda más de verano Y estos me costaron 15,99 La verdad Que en rebajas Salvo excepciones Los pantalones No bajan mucho Son listos Porque los pantalones Siempre Siempre hacen falta Y al final Pues no No los bajan mucho Vale Y luego me compré También de Stradivarius Que todavía no la he estrenado Esta maravilla de blusa Bueno que En realidad lleva ya Yo creo que Casi un año entero De moda Con la manguita Así un poco abotonada No abotonada Que decía Bombada No sé cómo decirlo Y bueno Tengo muchísimas ganas De ponérmela Pero todavía No se ha dado la ocasión Con los pantalones blancos Creo que puede quedar Súper bien Pero también Con una minifalda negra Una minifalda vaquera O incluso Una minifalda roja Con los labios rojos Quedaría súper bien Y El precio de esa Es 5,99 Y Ya está La siguiente cosa Súper chula Que me compré Es esta gabardina Que no he estrenado Tengo otra Muy parecida De Zara Pero que no tiene Cuello Sino que es redondito Y es un poco más De vestir Esta Es más casual Y esta Y esta me costó A ver 9,99 O sea 10 euros Y El precio inicial Como el mono El combi short De antes 25,99 O sea Ganga Y ya está Y ya está Después me compré Este shocker A ver Vienen cuatro Tampoco los he estrenado todavía Estaba esperando Venirme de vacaciones Pero bueno Quería hacer el vídeo Y esto ya sí Que si lo usa Ya es súper difícil Vuelve el foco Bueno da igual Esto que Si lo Si ya lo abres Y lo usas Es súper difícil Que vuelva Bueno A poderlo enseñar Así bonito Así que no lo he estrenado todavía Pero ahora que estoy haciendo El vídeo Ya lo voy a estrenar Y estas me costaron Las cuatro 1,99 Ganga Y pasamos ahora A Asos Simplemente Me compré Un vestido largo De Digo simplemente Porque al final Lo gordo ya Os lo he enseñado Que es Estreo de varios Donde me volví loca Y me compré La tienda entera Y en Asos es un poquito menos Entonces es este vestido De rayas Que es largo Que también Ya me lo he puesto Y estoy muy contenta Porque todo el mundo dice Que las bajitas No podemos llevar vestidos Estoy súper contenta Porque Sí que pueden Vestidos largos Me refiero Y estoy súper contenta Porque sí que podemos Y además creo que me favorece Un montón Y Es de Only Y me costó 7,99 En rebajas Después me compré Esta falda de tubo negra Con bolsillos A ver si los veis aquí Que este tiene como un drapeadito Y me llega Bueno tiene dos alturas Te la puedes poner Hasta la rodilla Y la llevas a la cintura O te la O sea te la bajas a la cadera O te la subes a la cintura Y la llevas Cuatro dedos Por encima de la rodilla Entonces el hecho de podérmela Poner de dos maneras Me encanta Y la voy alternando Y me la he puesto también Y creo que me favorece un montón Y esta Me costó 13,99 Que bueno En realidad la tela Pues es No sé Está como de chándal Entonces Un pelín caro en realidad Pero estaba rebajada Y tengo ya otra Más cortita Que la llevas siempre cortita Pero con esa Me sentí un poco desnuda En el trabajo Por eso Me compré esta Para poderla llevar al trabajo Y esa sí que me costó Muy barata Entonces pensé Mira bueno Estas básicas Al final Pues invierto un poquito más Y ya está Aunque son 14 euros Claro que no llega a ser nada Pero bueno Y luego me compré El de Bahamas Que este Pues A ver El amarillo es tendencia Y lo tropical también Y me encantó Para que lo veáis bien Y los volantes también Entonces tiene amarillo Tropical y volantes Que es todo como tendencia Recomendada y así ¿Qué pasa? Pues que Es un poco chillón Para los climas de aquí Para el clima de aquí Me refiero Para los climas fríos Entonces todavía no me lo he podido poner Y me cuesta imaginar El momento en el que me lo voy a poder poner Pero no quise devolverlo Porque me encantó Y me favorece Creo mucho Lo de que sea solo un Un hombro Entonces pues me lo compré Y este Me costó 18,49 Y de ahí Para combinar Todas estas cosas bellas Pues dije Necesito zapatos Entonces bueno Decir que ordené 5 Que te di 5 Y finalmente me quedé con 3 Y entonces son Estos Los Galactic Shoes Los zapatos galácticos Que van súper bien Con los monos Y con todo lo que tiene Estampado de flores De Stradivarius Lo único malo Es que duelen Duelen Atrás Y duelen En los deditos Porque es muy duro Entonces hay que ponerse los mini Pero los mini son demasiado mini Y en el En el En el En el En el En el Que le sigue doliendo Entonces bueno Los tengo que domar Entonces si te los compras Como con la intención De ponértelos Cerrido Pues los sufres Pero en cambio También me compré Estos Que creo que también Van muy bien Para los estampados florales Son así Bueno No sé Yo creo que de mi estilo Tienen doble correita Que lo veáis bien Y estos pues Eh Si que Si que no duelen nada Entonces te los puedes empezar A poner muy pronto Menos precios Antes de que se me olvide Los plateados 16,49 Y los Rosas 18,49 Y la marca De los plateados La marca de los plateados Es Asos Maybell Maybell Con dos L's Y con B Y la marca de los rosas Es Glamorous Y Glamorous es Glamorous.com O sea que se vende Tiene su propia web Y Os voy a enseñar En otro vídeo Un pedido que tengo De Zalando Y los tapetes que elegí Sin darme cuenta También en la Glamorous Entonces ahora voy a mirar Un poco como son los tapetes En esa página Y eso porque es casualidad Que en dos Haya acabado comprando De la misma marca Entonces les voy a echar un ojo Y ya lo último Es que me compré Unas deportivas Bueno Efecto cuero Eh Ya está Un poco Claro Sigue siendo casual Pero no llega a ser La deportiva De ir al gimnasio Que creo que va muy bien Con el jersey de rayas Con Con El vestido de rayas Incluso con los moldes Y así Si quiero darles un toque Más sport Y Eh Estos me costaron Son de New Look Y me costaron 16,99 Pero Desafortunadamente También duelen Y entonces Pues Estoy un poco infeliz Porque Quería Como que me compré Las rebajas Un poco tarde Entonces quería usarlo ya Y no En realidad Me dio el palo De que me duelen Me hacen daño Dos de tres Y entonces pues No estoy usándolos Todo lo que quiero Y cuesta domarlos Porque en casa tampoco Te vas a poner a andar Como las tontas De un lado a otro Y Voilà Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Ahora os pondré por aquí La cantidad total En plan Total Cash Para que os hagáis una idea Yo creo que son muchas cosas Si tenéis cualquier duda Cualquier comentario Lo que sea Ponerlo en los comentarios En plan De Bueno pues eso O de precios O de telas O O de ideas De cómo combinarlo Y Ya está Podéis darle a like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos muy pronto En el siguiente Chao Chau Chau